¿Cómo te llamas? Mi nombre es Brenda Hernández. ¿Cómo era tu vida antes de la academia y después de 42 días, cómo es tu vida cambiada después de 42 días? Antes de meterme a este reto, me sentía más gorda, me sentía más cansada, todo era más diferente, siento que me pesaba más mi cuerpo. Y ahora, en la actualidad, al haber perdido ya casi 26 libras y 8 onzas, mi vida cambió completamente, la gente se sorprende al verme, me siento con más energía, mi cuerpo lo siento en navidiano y la verdad es un cambio, me siento feliz de haber perdido tantas libras, nunca me imaginé, nunca me imaginé haber perdido tantas libras. Ahora, la mujer, el hombre que te está viendo este video, ¿qué le puede decir para que ellos se salgan y vengan a tratar un pase de dos pasos? ¿Qué les puede decir a personas que tienen miedo ahorita? Yo los invito a que vengan, la verdad es de un principio, yo no creía que sería genial, yo pensé que no era mentira como he probado muchos métodos, anteriormente probé y no me funcionaban, pero la verdad, la verdad a los invito a que vengan porque es un reto muy bueno, la verdad, la alimentación, el ejercicio, la motivación, todo se junta y lo ayuda a uno a perder el peso que uno tiene, si se puede. Y la mujer lo puede, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos niños, después de haber tenido mis dos niños fue que me subí de peso y sí, era un poco, mi autoestima estaba baja porque me costó mucho perder. ¿Y cuánto, cuánto, cuál es la última vez que perdiste tanto peso? Esta vez. Es la primera vez que he perdido tanto peso. Ah, congratulations, es como cinco o seis veces perdiste, más o menos, en seis semanas. En seis semanas, sí. Es imposible, ¿se creerlo? Sí. Congratulations, muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias.